¡Gracias! 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 Poco a poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Valle y que Venga! ¡Qué fácil hacéis las cosas desde el principio! ¡Qué fácil lo hacéis todo! Así de suave, niño, así de suave Aquí el saco, solo que vaya y que venga Aquí el saco, solo que vaya y 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 que vaya Gracias por ver el video.